Así es, estamos con la abogada Carolina Sargorovsky. Buen día, Caro, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Perfecto, lo ha dicho, hay que decir. Bueno, en este caso, en la dirección del PUNA, el programa universitario. Y te invitamos para hablar sobre el abordaje, justamente, de los consumos problemáticos. Queríamos saber cómo están trabajando del PUNA con este tema. Bueno, nosotros estamos en un mes muy particular, que es octubre, que es el mes de la salud mental. El 10 de octubre ha sido el Día Mundial de la Salud Mental. Como ustedes saben, según nuestra legislación, los consumos problemáticos están incluidos en uno de los padecimientos de salud mental. Y así deben ser abordados. Así que estamos desarrollando una serie de actividades de visibilización y concientización en todos los centros universitarios. Promoviendo la campaña este año bajo un lema que se llama Hablemos del Tema. ¿No? Invitando a la gente un poco a romper estigmas, a romper los miedos de hablar de lo que nos pasa. Porque uno de los primeros pasos para cuidar la salud mental es poder decir aquello que nos está afectando. Bien, justamente. ¿De qué manera se puede abordar la temática con los jóvenes, principalmente con los más chicos? Teniendo en cuenta los casos que están sucediendo en la actualidad, como el caso del Ian Payne, por ejemplo. ¿De qué manera podemos hablar con los chicos acerca de esto? Bueno, hablar es fundamental. Nosotros trabajamos desde el PUNA en tres ejes, digamos, que sostenemos a lo largo de todo el año. Que tiene que ver con la capacitación, con un servicio de orientación y primera escucha. Que los invito. Es un servicio gratuito y confidencial. No solamente para la comunidad universitaria, sino para la comunidad en general. Estamos en Jujuy 463, de 8 y 30 a 12 y 30. O pueden mandar un WhatsApp, por ahí no pueden llegarse, no se animan todavía a dar ese paso. 3-8-1-5-98-78-78. Es absolutamente confidencial y gratuito. Y después trabajamos mucho en escuelas públicas y privadas de la provincia, haciendo prevención. Nosotros trabajamos sobre un paradigma que es el de la prevención inespecífica. Que es no focalizar en hablar de sustancias o de lo que las sustancias pueden producir. Sino poder tratar de indagar qué le pasa a las personas que establecen una relación problemática con un objeto al que llamamos droga. Independientemente de si es legal, si es ilegal, si hay una conducta, como el juego. Si puede ser el trabajo. Puede haber diversas formas en que eso se problematiza. Pero en realidad lo que importa es lo que hay detrás de eso. Vivimos en un mundo donde hay mucha incertidumbre. La salud mental está directamente vinculada a las condiciones de vida que tenemos. Y pensemos que si todo el tiempo estamos pensando en si mañana vamos a tener trabajo, si el dinero va a alcanzar. Un clima de época un poco bastante violento. Bueno, todas esas cosas afectan a la salud mental. Para que la salud mental tenga un pleno gozo es importante que los derechos humanos más fundamentales que tenemos. Como la vida, la educación, la salud, la vivienda, el esparcimiento, estén asegurados. Porque eso hace a nuestra calidad de vida. Bien. ¿Y en la familia de qué manera podemos trabajar este tema? Bueno, la familia es importante. Es importante. Nosotros preferimos hablar muchas veces de núcleo de afecto cercano, de entorno. Porque a veces puedo no tener la mejor de las relaciones con mi familia y eso no debe ser una sentencia para que yo no pueda mejorar mi salud mental o abordar aquello que me pasa. Estar atento decías vos, bueno, qué cambios de conducta hay, qué cambios de humor hay. Ahora hablábamos por teléfono cuando pautábamos la nota, bueno, el tema de la tecnología, de los adolescentes. Bueno, hablamos de ludopatía, pero para llegar a tener un joven o un adolescente que es ludópata en sentido estricto ya pasaron un montón de cosas. Entonces nuestra invitación es ver qué pasa, qué está pasando para evitar llegar a un consumo problemático, para poder prender alertas antes. Fundamental hablar con los jóvenes, fundamental escuchar. Nos pasa mucho cuando vamos a trabajar a escuelas que los adultos de las instituciones están preocupados por una cosa y cuando llegamos los adolescentes están preocupados por otra. Y una de las cosas que más aparece es esta sensación de a nosotros nadie nos escucha. Escuchar es fundamental. Abrir un espacio para que el otro pueda decir lo que le pasa sin ser juzgado, sin sentir que solamente le pasa a él, entonces una cosa es rara. Escuchar es fundamental. Los cambios de humor, los cambios de conducta, el aislamiento, abandonar actividades que antes nos hacían felices y de golpe vemos que nuestros familiares, los jóvenes o los adultos mayores también, nos puede pasar a todos, las abandonamos, ya no sale con sus amigos, ya no se junta tanto. Todas esas son alertas para poder empezar a hablar y tener un diálogo, pero escuchar sobre todo. Claro, vos lo decías, a los adultos también les pasa. Es una problemática de todas las edades. Sí, de todas las edades y también hay que romper el imaginario de que esto es una cuestión que le pasa solamente a jóvenes que viven en zonas vulnerables, ¿no? Y sobre todo romper el estigma de que todas las personas que atravesan un consumo problemático son violentas o están vinculadas al delito. Eso es falso, ¿sí? No puede pasar a cualquiera, no importa la edad, no importa la condición social, el acceso socioeconómico. Pero todos podemos en algún momento sentir alguna falta, alguna angustia, algo y lamentablemente acudir o recurrir a alguna sustancia para tapar ese vacío. Claro, también en este caso quería consultarte acerca de lo que está relacionado a los consumos problemáticos y a las fiestas electrónicas. Justamente este fin de semana se conoció que en Córdoba hubo una fiesta electrónica, se encontraron estupefacientes, se detuvo una persona. En Tucumán se prohíben las fiestas electrónicas por esa temática también. ¿Qué opinas vos o cómo analizas el tema? Bueno, el tema tiene como varias aristas, ¿no? Para mí lo primero hay que separar lo que tiene que ver con combatir el tráfico ilícito, que es un delito, y lo que tiene que ver un problema de salud pública, que tiene que ver con aquellas personas que están afectadas por un consumo problemático, sin importar si la sustancia es legal o ilegal. Tenemos mucha tendencia a focalizar en las sustancias ilegales cuando la sustancia que más se consume en el país, y somos el país que más consume en América Latina por habitante, es el alcohol, ¿no? Y la cantidad de muertes y enfermedades que están asociadas al alcohol y al tabaco. Y no las miramos, digamos, no nos preocupamos porque está normalizado, está socialmente aceptado y tenemos el prejuicio de creer que las drogas que están ilegalizadas son más peligrosas que las que son legales y que son ilegales por eso. No, no es por eso. Entonces, en primer lugar, separar los problemas. Una cosa es el problema de salud pública y otra cosa es el problema de seguridad para combatir el delito. Las personas que tienen un padecimiento de salud mental con un consumo problemático no deben ser abordadas con las políticas de seguridad, ¿bien? Una cosa sirve para atender un problema y otra otra. Eso por un lado. En segundo, romper la idea de que solamente hay sustancias ilegalizadas o estupefacientes en las fiestas electrónicas. ¿Bien? Falso. En todos lados, en un montón de reuniones sociales, eventos que aparecen como legales, como regulares, hay sustancias que están ilegalizadas también y la gente las consume. No es propio ni de un espacio, ni de un horario, ¿bien? Ni de un grupo de personas que hace una actividad. Y por último, también pensar hacia dónde está yendo el mundo para atender los consumos problemáticos. Y específicamente hay muchísimas acciones que tienen que ver con el consumo de drogas sintéticas que tiene que ver con la reducción de riesgos y daños. El mundo camina para atender los padecimientos de salud mental y los consumos problemáticos mirando la reducción de riesgos y daños, dejando de lado el prohibicionismo que ya ha mostrado su fracaso. Nadie deja de consumir una sustancia porque la sustancia sea ilegal o porque alguien la prohíba. Entonces, si de verdad lo que queremos es que baje el consumo y estamos preocupados porque hay personas afectadas, hay que empezar a trabajar sobre la reducción de riesgos y daños. ¿Qué significa esto? Los propios empresarios que organizan las fiestas le mostraron al gobernador que hacen reducción de riesgos y daños, poniendo ambulancia, poniendo agua para que la gente se hidrate. En algunos lugares más avanzados en Europa se pueden analizar las pastillas. ¿Qué significa la reducción de riesgos y daños? Ayudar a que las personas que ya han decidido consumir lo hagan con el menor riesgo posible. Tengan prácticas de cuidado. Y en eso los jóvenes también tienen mucho para enseñar. Si vos ves las últimas encuestas y los últimos estudios que se han hecho entre el INDEC y el CEDRONAR, los jóvenes son los que más saben cómo deben, por ejemplo, tomar alcohol para que no les haga mal. No manejar, comer, hidratarse. ¿Van a tomar alcohol? Sí. ¿Qué gano yo diciendo no tomes alcohol si es una práctica, si ya han decidido hacerlo? Tenemos que trabajar en la reducción de riesgos y daños. Vas a tomar alcohol, come antes. Vas a tomar alcohol, aprende a conocerte en qué momento dejar de tomar. Vas a tomar alcohol, no manejes. ¿Bien? Eso resulta mucho más efectivo que prohibir determinadas conductas. Claro, pero es mejor prevenir seguramente. Vos nos decís que sería mejor aceptar que se va a consumir en una fiesta electrónica, por ejemplo. A ver, prevenir es anticiparse para que algo no ocurra. Las políticas de prevención son necesarias. ¿En qué sentido? En esto que hablábamos al principio. ¿Qué le pasa a una persona? ¿Sí? O qué puedo reforzar en una persona. ¿Qué factores de protección puedo darle para que no elija consumir una sustancia? Perfecto. Ese es un camino. ¿Bien? Ahora, en el momento que las personas consumen sustancias psicoactivas, también hay que saber que no todos los consumos son problemáticos. ¿Cuántos de los que estamos acá tomamos alcohol? Habitualmente. Y no es un consumo problemático. Ahora sabemos que no lo sé. Pero el problema se da en los excesos. Exactamente. En las fiestas y con las muertes que hubo. Exactamente. Exactamente. Por eso es importante tener prácticas de cuidado. Muchas de las muertes que hay en fiestas electrónicas tienen que ver con la mala calidad de la pastilla. ¿Por qué son de mala calidad las pastillas? Porque nadie las controla. Porque son ilegales. Por eso hay muchos movimientos que piden la legalización de la sustancia. Eso te permite controlar. Porque no había agua. Porque había más gente de la que tenía que haber en el espacio. No digo que sea el caso. Digo en general cuando se dan estas situaciones. Muchas veces tiene más que ver con el contexto y con lo que está ilegal y oculto con el mercado negro que con el consumo efectivamente. Entonces sí, prevenir y evitar que tengamos una relación problemática con alguna sustancia es el primer paso. Ahora, desde el momento que las personas deciden usar determinada sustancia, establecer pautas y condiciones de cuidado para que ese consumo no sea problemático. Y que cuando ese consumo sea problemático, las personas puedan acceder a tratamientos sin perjuicios, digamos, sin que caiga sobre ellos el estigma de que está así porque quiere, que se lo buscó, ¿no? Que también es muy común escuchar. Sí, totalmente. Es decir que se puede realizar un control en este tipo de situaciones. En muchos lugares se hace. En algunos lugares donde se consumen drogas sintéticas, ahí están de análisis. Y vos vas con la pastilla y la gente te dice, a vos te han vendido esto que es tal droga. Pero no la es. Está adulterada, es de mala calidad. No la tomes, te va a hacer mal. ¿Bien? Con información la persona... Es como cuando vos estás enferma y el médico te dice, no comas esto, no tomas esto porque tu cuadro va a ser peor. Ojo. ¿Vos haces caso? Sí. 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 Bueno. Es difícil hablar de eso. La gente cuando uno dice esto, la gente cree que no está promoviendo el consumo. No. No se trata de eso. Y en muchos lugares donde hay legalización de alguna sustancia o políticas de reducción de riesgo y daño más profundas que las que tenemos acá, no aumenta el consumo. Disminuyen los riesgos y las enfermedades asociadas al consumo. Caro, muchísimas gracias por haber venido. Te pido, por favor, un mensaje para la audiencia que nos está viendo. Bueno, que recuerden que estamos en el mes de la salud mental, que tienen un servicio confidencial y gratuito en el PUNA de lunes a viernes de 8.30 a 2.30, Jujuy 463, o pueden escribirnos 3815 98 78 78. Y que hablar de salud mental es el primer paso para cuidarnos y para contar lo que nos pasa y poder pedir ayuda a un amigo, un compañero de trabajo, a nuestra familia y de ahí ayudarnos a llegar a la ayuda profesional que es lo que nos puede hacer salir del momento. Muchísimas gracias, Caro. Muchas gracias. Un gusto. Continuamos en Tucumán con todo, seguimos con Carla. Muchas gracias.